Bueno, mi nombre es Andrés Abbas y hoy voy a hablarles un poco sobre nuestro paso al contribuir al hardware libre. Antes que nada, miamiami, bienvenidos a todos. Bueno, un poco sobre mí, soy ingeniero de electrónica por el Instituto de Aguascalientes. Soy cofundador de Inventor House, un hackerspace en Aguascalientes, el primero que fundamos hace seis años. Y hace tres años creamos Electronic Hat, que es una empresa de hardware libre en México. Del cual actualmente soy el director. Y bueno, principalmente las tecnologías en las que me dedico en el hardware son algunas muy conocidas como Raspberry Pi, procesadores ARM, tecnologías como LoRa, el SP8266, que son módulos Wi-Fi, y el SP32, que son las tecnologías que más he manejado y actualmente estoy manejando. Antes que nada, pues para los que no sepan qué es el hardware libre o nunca han escuchado qué es hardware libre, el hardware libre es muy similar al software. Creo que software libre todos aquí, por eso están aquí. Pero, y no se hayan equivocado el lugar. El hardware libre, al igual que el software libre, tiene las mismas libertades, pero aplicado al hardware. ¿Qué implica esto? Que tú puedes utilizar el hardware para lo que tú quieras, puedes reconstruirlo y destruirlo, puedes modificarlo y volverlo a vender. Y al igual que el software libre, no implica que es gratuito, sino que también se puede vender. Hay varias empresas que desde hace años se están dedicando a crear hardware libre. Algunas de ellas son estos ejemplos como Adafruit, que están en Nueva York, Arduino, que originalmente estaban fundados en Italia, pero hay mezclas de españoles y de varios lugares, Sparkle, y CD Studio, que está en China. Estas empresas ya llevan varios años construyendo hardware libre y creando una filosofía de creación de hardware libre. Nosotros desde hace tres años, en Aguascalientes, nos dedicamos a crear hardware libre. Decidimos crear. ¿Por qué? Porque en México en realidad no hay muchas empresas que estén dedicando a eso. De hecho, pues, se podría decir que en Latinoamérica no hay mucho esta parte de la creación de hardware libre. Incluso muchas personas no saben que existe eso. Ellos son todos mis socios, Güero y Nacho. Este es nuestro primer prototipo de un pico satélite, que es completamente abierto. El principal objetivo de Electronic Arts es crear hardware libre con la parte del diseño mexicano, crear tecnología desde México, completamente abierto para que otras personas lo puedan estudiar, lo puedan analizar, sobre todo estudiantes, al igual que el código abierto. Estos esquemáticos están abiertos para que las personas los puedan analizar y como estudiantes los puedan utilizar en sus propios proyectos. Dentro del hardware libre utilizamos software libre. Algunos ejemplos de ello son, estas son unas cosas que utilizamos tal cual como software. KiCat, que es un editor de esquemáticos y placas, un diseño, un software para diseño de placas, completamente hecho en software libre, en Python. Para que se den una idea, este es el software con el que se diseñó el coleccionador de drones. Todas las piezas, o la mayoría de las piezas de ellos están creadas en coleccionadores, están creadas en KiCat, y lo soporta el ser directamente. Arduino, que es una plataforma muy conocida de controladores y yo creo que es el que ha ido abriendo esa brecha de que las personas conozcan el hardware libre y sobre todo que más personas que son ajenas a la electrónica aprendan sobre cómo controló mi controlador y algunos compiladores y lenguajes que utilizamos. Bueno, dentro de cómo contribuir dentro del hardware libre, principalmente, yo creo que al igual que el código, utilizamos Git y GitHub. Estas plataformas se han hecho muy populares, creo que en el mundo de la programación y electrónica, y es de las maneras más fáciles de construir. Nosotros utilizamos GitHub en nuestros repositorios y Git. El de lado del gatito es nuestra mascota Sam, que es una mascota con la que tratamos de que los niños aprendan sobre electrónica. Y bueno, nuestra primera vez contribuyendo en el hardware libre. La primera vez que contribuimos no fue a nuestros repositorios, fue a otro proyecto que se llama MaxPU, que es un emulador de bandas magnéticas con el cual personas de seguridad se dedican a emular tarjetas de bandas magnéticas para probar la seguridad en puertas, acceso a puertas de hoteles o, por ejemplo, incluso tarjetas bancarias. Este es el primer pull request que creamos para este proyecto y lo liberamos sobre una licencia Open Hardware Licencia. Esta es una licencia, se dan cuenta, es una licencia SER. El SER creó una licencia para hardware libre que actualmente se encuentra en la versión 1.2. Este es el MaxPU. Lo que creamos fue hacer una adaptación. Originalmente ese proyecto estaba hecho en una protoboard o en una placa perforada con cables así todos cruzados. Y dijimos, ¿por qué no hacerlo de una manera que se vea bonita, que se pueda soldar y que las personas puedan crearlo? Y es como apareció. Un problema, bueno, una parte cuando ustedes crean hardware, estos son los esquemáticos. Son las partes donde ustedes unen por medio de líneas todos los circuitos. Desde la parte del controlador, chip, toda esa parte. Así se ve cuando tú estás diseñando. El detalle a la hora de tú contribuir a un repositorio es que todo esto realmente se ve como texto. Entonces, cuando tú empiezas a hacer una diferencia de los commits, pues así como de, ah, mira, aquí volví a una línea. Ah, sí, pero ¿cuál línea? O sea, ¿dónde estaba? Ok, eso es muy difícil. O sea, es como subir una imagen binaria, ¿no? Es como subir una imagen binaria y el diseñador, ah, sí, lo subí, mira, es un cambio binario ahí, ¿verdad? Pero sí, es muy similar, es igualito. Afortunadamente han creado nuevas herramientas que igual yo lo recomiendo si están creando hardware, que se llama CatLat.io. Es una herramienta completamente en línea en la que tú puedes ver las diferencias. Aquí en esta parte se ve que hay un cambio, por ejemplo, de un conector entre un commit y otro y puedes ver los cambios que hubo. Esto va desde pistas, conectores. En este caso, bueno, como es la primera commit que había anteriormente en este proyecto y por eso nada más se ve que se cambió el conector. Pero tú puedes ir de commit y commit viendo la historia y viendo los cambios. Entonces, esto es de la parte del hardware lo que necesitamos porque realmente no podemos ver las líneas. Hay otras herramientas similares open source, pero no se encuentran en línea. Entonces, luego a veces es un poquito más difícil colaborar con otras personas y esto es completamente. Este proyecto es gratuito para proyectos open source y tiene un costo para proyectos privados. Y bueno, algo de lo que hemos estado creando en Hardware Libre es, por ejemplo, el Meow Meow. Meow Meow es una tarjeta electrónica que está especialmente creada para niños en la que sus bigotes se convierten en sensores capacitivos que te permiten hacer que una manzana, capsul, agua, pintura se vuelva táctil. Entonces, al final el Meow Meow se comporta como un teclado común y corriente pero los niños tocan la capsul o tocan el agua y es muy similar, bueno, según lo conoce al Makey Makey pero esta es una versión que creamos aquí en México y que no requiere un segundo caimán y está a mitad de precio que es algo que también tratamos de hacer con el hardware libre. Tanto que sea más accesible como que sea un costo menor. Incluso, bueno, no solamente es para niños. Si alguien ha escuchado sobre el Robert Dookie es un pequeño dispositivo que tú insertas con una computadora y empieza a ejecutar una serie de comandos como si fuera tu teclado que puede en otro momento hacer una reverse seal o una script en el que toma el control de tu computadora. ¿Quién pensaría que este gatito pues te va a paunear, bueno? Este... El siguiente proyecto es este es un pico satélite. Un pico satélite es un dispositivo del tamaño de una lata en el que tú insertas una serie de dispositivos y lo lanzas a la estratosfera por medio de un globo meteorológico. Este proyecto está hecho para chicos de preparatoria en el que ellos programan, montan el dispositivo y lo lanzan con una cámara y se va grabando toda la estratosfera. Siempre decimos que te quedes con quien te mira como la chica mira su satélite encontrado. Entonces... Este dispositivo es por ejemplo ella es una chica que estudiaba enfermería en la preparatoria y pudo construir el dispositivo. Todo este esquemático está para consulta libre. El firmware está construido basado en Arduino y pues los chicos contribuyen al proyecto también de ciertas maneras. Mejoran el software. Ellos crean su... Le llamamos el panel de control que es donde recibes toda esta información del satélite. Lo crean en el lenguaje que ellos quieran desarrollar o quieran utilizar. Y bueno, dentro de la parte del hardware libre lo que buscamos es que sea accesible y demos nuevas oportunidades de educación a los chicos. Al tú crear hardware libre tú debes de proporcionar una de las reglas es que tú deberías de proporcionar todos estos esquemáticos, todos estos diseños en software libre para que sea de fácil acceso a las personas y las personas no tengan que pagar una licencia. Estudiantes de recursos... de bajos recursos o estudiantes que no tienen acceso a licencias de software privativo pues pueden modificar tu hardware sin ninguna complicación que es algo que en el software a veces no pasa. Si estás haciendo... quieres acceder a software libre pues el software es libre completamente, ¿no? Pero aquí en el hardware sí hay esquemáticos o bueno, hay software que es privativo. Puedes liberar tus esquemáticos bajo una licencia libre pero pues al final tienes que pagar una licencia por el software. Y bueno, dentro del hardware hemos tenido que contribuir al software. Algo que actualmente no se puede hacer es separar el hardware del software. Entonces utilizamos una serie de... o hemos contribuido a una serie de softwares que ayudan a los chicos a programar su hardware. Este es MakeCode y si alguien ha tal vez utilizado Scratch es muy similar. Es un lenguaje de programación por bloques pero para programar por ejemplo nuestras tarjetas. Tú puedes decirle enciende un LED lee una variable o por ejemplo aquí está emulando igual un teclado o un mouse. Simplemente arrastras y sueltas y puedes ir programando la tarjeta directamente. Lo descargas desde tu navegador y se programa directamente en la tarjeta. Hemos contribuido a este proyecto por medio de extensiones que agregan nuevas características a sensores y tecnologías. Unas de ellas son por ejemplo Lora que es una tecnología de Internet de las Cosas para largas distancias y que normalmente es difícil a nivel técnico que una persona se introduzca a esta tecnología. Pues nosotros hicimos que niños de 8 años a 12 años puedan utilizarlo de una manera simple simplemente arrastrando y soltando. Puedes leer un GPS también por medio de bloques le dices que lea la latitud la longitud sensor de calidad del aire que pueda medir el CO2 el NO y un sensor de presión y humedad. Estos igual están completamente bajo una licencia de software libre y tú puedes instalarlo en el code y agregas esas nuevas características. A otro proyecto en el que estamos contribuyendo en la traducción es CircuitPython CircuitPython es una derivación de Python tal cual pero igual para programar microcontroladores tú simplemente agregas tu dispositivo te aparece como una USB le agregas un archivo .mei.py y empiezas a controlar el hardware prender leds controlar motores hacer comunicación de radiofrecuencia en esta parte nosotros estamos contribuyendo a la versión en español estamos haciendo varias de las traducciones para que las personas puedan utilizar CircuitPython si no saben inglés principalmente se está utilizando con chicos de preparatoria que es donde están manejando CircuitPython bueno esto es como más un contexto para la siguiente diapositiva les hablé de Lora Lora tal cual maneja un protocolo de red que se llama Lora One que es una red de internet de las cosas que principalmente se utiliza para brindar servicios de trazabilidad de control de ganado y sobre todo está creada para largo alcance tiene encriptación y es de bajo consumo principalmente nosotros hemos creado tecnología hardware libre para industria y la parte de medicina algo que luego a veces las personas nos han hecho llegar es que por ejemplo tecnología como arduino o hardware libre no podría tener el nivel o es para niños y no podría tener el nivel para entrar a una industria nosotros estamos creando estos dispositivos a un nivel ya industrial con ciertas certificaciones para que se puedan utilizar tal cual algo que también hemos contribuido directamente con arduino en algunas de sus bibliotecas sus bibliotecas son open source y estamos utilizando tecnologías para lora one para comunicación de redes de bajo consumo y sensores de acelerómetros estas son completamente mantenidas directamente como electronic ads para que las personas los puedan utilizar y bueno si ustedes decidieran hacer hardware libre también hay una certificación esta certificación lo que hace es que lo proporciona a la asociación de hardware libre que está en Estados Unidos y lo que hace es que tú certificas que tu hardware va a estar abierto y que ese hardware cumple con ciertos requerimientos desde los esquemáticos desde la parte de las licencias y que pues nunca va a ser cerrado tal cual algo que nos llena de orgullo es que fuimos mencionados en el blog de esta asociación como una empresa que está contribuyendo a que el hardware libre en México esté creciendo hasta antes de dos años la verdad es que México nunca había sido anotado en esta sección y bueno nos orgullese que el Meow Meow estaba como portada de este proyecto y que menciona en México está creciendo se ha visto un gran crecimiento en el hardware libre y eso nos llena de orgullo que más personas empiecen a hacerlo esta es la dirección del correo electrónico y este es el pues el sello que proporciona la OSWA las primeras dos iniciales son el país de donde pertenece este es Estados Unidos por ejemplo en México SMX y el identificador de ese hardware si ustedes proporcionan este código les va a proporcionar van a entrar a la página de OSWA y les va a dar toda la información desde que licencia usa cual es el repositorio si ustedes en un momento quieren saber los requerimientos pues son datos muy básicos en realidad solamente hay una revisión de desde tu nombre de que país eres una dirección nombre del proyecto y la versión se van conforme a las versiones del hardware se va haciendo la certificación una descripción del proyecto que hace y un link al repositorio o a los archivos editables todo esto ellos lo revisan que haya esquemáticos de todo lo que conlleva el proyecto bajo que licencia están los archivos o simplemente una licencia con el archivo tanto software como hardware y que tipo de proyecto contiene obviamente pues decir la verdad si hay como una así de yo estoy me comprometo a decir la verdad y que no estoy mintiendo o que no tomé el proyecto de otra persona y lo estoy registrando eso también está en esa parte bueno algo que también hemos aprendido es que al inicio era difícil crear hardware libre tal cual la verdad es que no teníamos muchos recursos para hacerlos y crearlos contribuíamos mucho a otras empresas como Arduino y Adafruit pero al momento de empezarlo pues la verdad es que iniciamos creando proyectos privados para empresas empresas nos contrataban para crear esos proyectos y a partir de ahí empezábamos a crear nuestros hardware un hardware que recientemente lanzamos que es privado pero al final empezamos a liberarlo como open source es un detector de skimmers que son los skimmers son pequeños dispositivos que se insertan en cajeros bancarios o en máquinas expendedoras de productos dulces lo que sea y te clonan una tarjeta toman tus datos están por encima del lector original lo leen y toman tus datos hay varios tipos de skimmers hay incluso algunos vía bluetooth que simplemente el atacante se acerca a la máquina enciende su celular y toma los datos ni siquiera lo tiene que retirar o hacer algo extraño y recientemente creamos el hunter el hunter cat es un cazador de skimmers este cazador de skimmers es un pequeño dispositivo que tu insertas en un cajero por ejemplo este lo hicimos un tour en Cozumel está Salvador Bedosa que es un aliado en este proyecto y tu simplemente llegas insertas el pequeño lector en este caso todavía estaba en pruebas y por eso esta conectada a la computadora y bueno ahí estuvimos probando algunos cajeros en Cozumel la verdad es que nos dimos cuenta que hay cajeros en la calle en la vía pública que no están ni resguardados ni protegidos ni tienen una cámara incluso algunos de hecho aquí se ve en este no tiene lector tal cual se lo robaron este salimos en las noticias de Facebook de Cozumel que éramos unos este unos completos desconocidos que estábamos metiendo tarjetas para modificar los cajeros que estábamos alcoholizados y que llevábamos íbamos en short en traje de baño si estábamos alcoholizados pero no estábamos pero no estábamos modificando el cajero eso es lo que quiero aclarar ¿no? bueno y bueno este este dispositivo al final lo vamos a lanzar como open source no ¿por qué no lo lanzamos como open source? porque al liberar los quemáticos las medidas y toda esa parte algún atacante que quisiera evadir el hunter cat pues sabría cómo evadirlo tal cual entonces lo que no queremos es que los que fabrican skimmers puedan evadir al hunter pero si podemos tal vez un año uno y medio liberarlo tal cual porque tal vez también sabemos que esta tecnología de bandas magnéticas está siendo reemplazada por NFC y pues se va a dejar de usar pues bueno tratamos de estirar eventos en el mundo para compartir esta parte compartir que estamos haciendo hardware libre en México y que estamos contribuyendo con varias empresas este es bueno aquí está Eduardo hablando sobre el ORA One estamos en la Maker Faire de San Francisco que son eventos que pues también se dedican a difundir la parte del movimiento maker y la parte del hardware bueno aquí es igual con los niños trabajando con Miam Miao están manejando Scratch de hecho esto está montado sobre una Raspberry Pi sobre Linux entonces tratamos también obviamente de a la par del hardware libre pues dar a conocer lo que es el software libre y estas herramientas que pues también obviamente nos genera un ahorro en costos obviamente nosotros simplemente el software de diseño por ejemplo mencionar uno de diseño de placas que es Altium pues sus licencias son muy caras nosotros en realidad somos una empresa muy pequeña entonces pagar una licencia de Altium a las aportaciones que hacemos aquí cada año vamos obviamente aumentando esa aportación pues la verdad no nos lo hubiera permitido porque la licencia es impagable para una empresa de dos o tres personas ¿no? y bueno obviamente la comunidad tratamos de generar una comunidad que también nos apoye en corrección de errores en la parte de probar nuestras tarjetas si hay algún book toda esa parte tratamos de estar cerca de la comunidad estábamos todavía trabajando en esa parte de la comunidad de que vean que estamos contribuyendo y que la comunidad se acerque más a nosotros pero poquito a poquito y bueno este sería todo de mi parte traigo unos pequeños regalos traigo un miau miau y un hunter cat este entonces pues bueno no sé si por preguntas o algo que recomienda bueno no sé si no 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 no